Pisa entre hombres con inquietudes Una grieta de verdad Y se ve bien de lo del nube Sembrando baños, naranjas, piedras Sus manos de acero son cariñas en el metal El vino es bueno si se sabe tomar Dicen si se sabe Toma 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 Y siempre en noches el agua y luna Los vieron volados Un lujo abierto al infinito Y después de rezar Sus manos de acero con cariñas en el metal Y un abuelito no deja de soñar Y después de rezar Somos mi amor Música No, no, no No, no, no